qué aprendizaje le da a los jóvenes profesores que vienen con clínicas que va a ser que el pienso rich hablando también ahorita que está hablando de ese tema como tú vas a hacer ahora para ayudar a los jóvenes bueno yo me estoy preparando ya 23 años más o menos estudiando muchas cosas en muchas ramas diversas aún no he conseguido ese logro que necesito para poder el día que me retire a hacer cosas diferentes realmente lo que quiero hoy es centrarme en esto y ir abriendo puertas fuera del fútbol en cosas que estén ligadas a ellos me encanta trabajar con los chamos me encantaría trabajar con los chamos dejar lo que viene a nuevas generaciones y tú me llena mucho orgullo pues por ejemplo lleven la selección ver que estaba el hijo que está casi estuvo conmigo de joven y el mercado y yo sé todo estuvieron conmigo a prepararme estoy intentando hacerlo de todas las ramas como entrenador como marketing deportivo gerencia deportiva todo lo que voy a hacer para prepararme lo voy a hacer después le voy dando forma la idea y un poco voy a poner lo que realmente necesito para crecer